¡Hola, hola mis amigos! ¿Qué tal estáis? Desde Honduras, país de cinco estrellas, tierra fértil y hermosa, donde todo lo que plantas se da. Quien les habla, su amiga Carla, y en esta ocasión quiero que me acompañen a realizar un reto que hace mucho, mucho tiempo debería de haber cumplido, pero por una u otra razón no lo había hecho, aunque la intención sí estaba. Se preguntarán ustedes, ¿pero por qué tienes zapatos y cactus Carlita por ahí? Pues es que de eso se trata el reto, amigos. Nuestra bellísima y encantadora amiga Chilita del canal Chilita y su jardín es la creadora de un hermoso reto que trata de plantar en una zapatilla o en un zapato. Muchas de nuestras amistades han utilizado varios estilos de zapatos, zapatillas, etc. Y les ha quedado fenomenal. En esta ocasión tenía yo a mi alcance este hermoso zapato, zapatilla, no sé cómo tú le llames, y he querido hacerlo en este. ¿Qué les parece, amigos, si ustedes me acompañan en esta travesía a ver cómo nos queda? La verdad es que no tengo nada planeado. He solicitado alguna ayuda externa de mis amistades, especialmente de un grupo de amigas hondureñas, que tenemos un grupo de WhatsApp al cual me invitaron y me dieron magníficas ideas que voy a estar implementando. A ver cómo nos queda esto, amigos. La verdad es que solo tengo cactus, zapatilla, un poco de sustrato, la palita de nuestra amiga Carmen y piedrecitas por acá, hermosas piedritas que pienso utilizar como decoración. Así que, amigos, acompáñenme y vamos a ver cómo nos sale esta zapatilla muy, pero muy espinosa. Vamos a acomodar un poco el teléfono, amigos, para que podamos observar la labor, que es lo que interesa. Sí, solo tengo una pequeña, como quien dice, idea que sí quise que ya tengo una planta que quiero exactamente en un determinado lugar. Ya de ahí luego las otras en el camino las vamos a ir acomodando. En verdad está súper, súper muy bonito, la verdad. Pero a usted se le hizo muy fácil, amiga, porque usted es toda una experta en el arte de realizar arreglos hasta cositas inimaginables. Pero yo, yo no tanto, amiga, chelita. Así que yo siento que sí me va a dar un poquito de lidia, pero la voluntad la tengo y eso es lo que importa. Muchísimas gracias, de hecho, por haberme convidado. Tarde, pero lo he cumplido. Como les decía, amigos, la única idea que tenía súper, súper clara era dónde quería poner esta mamilaria. Y a esta bella mamilaria, que pronto me va a estar buscando floración, sí la quiero plantar acá. Que quede como una especie, o sea, han visto ustedes unas zapatillas que traen un detallito aquí, verdad, en la parte frontal. Pues esa es la idea que yo quiero con esta mamilaria, que además le encanta florecer. Así que esto va a estar siempre muy espectacular. Esta sí, amigos, esta en verdad se lo digo que era mi intención ubicarla de esa manera. Ya de ahí las otras, la verdad que no. Vamos a ir viendo a cómo, cómo nos va dando la idea. A mí me encantaba, fíjense, amigos, que los cactus son unas plantas tan, pero tan agradecidas. Que ellos, de acuerdo al espacio que tienen ellos, se adecúan. Si tú los tienes en un recipiente grande, pues lógicamente que ellos van a crecer bastante grandes. Pero si por el contrario tú los adaptas a un espacio bastante pequeño, con ellos no va a haber problema. Ellos igual van a mantenerse vivos y hermosos en el espacio que tú les asignas. Yo tengo el mejor ejemplo con un castillo de hadas, un pequeño castillo de hadas, que también quiero incluir en este zapato, amigos. Fíjense que yo tengo dos castillos de hadas que los planté a la misma vez, ¿verdad? Son hermanos, pues si podríamos decir de alguna manera. Porque en la misma ocasión los planté. Lo único que a uno lo planté en una maceta de un tamaño regular, podríamos decirlo. Y en otro lo planté en una maceta, pero muy, muy minúscula. Con la misma edad y la diferencia, o sea, nadie diría que mis dos castillos de hadas son hermanos. Porque uno está grandote, frondoso. Y el otro se mantiene muy compacto, llenita la macetita, pero de un tamaño pequeño. Y súper, súper compacto. En alguna ocasión creo que hay un reto que anda por allí de mostrar los cactus. Y creo que sí me invitaron y por ahí se lo voy a estar mostrando para que puedan observar que los cactus, al igual que las suculentas y cualquier tipo de planta en general, sí se adaptan, amigos. Se adaptan muy, pero muy bien al espacio donde se les asignan. Es que es igual a los seres humanos, amigos. Somos modificables y nos vamos adaptando. Nos vamos modificando a nosotros mismos de acuerdo a las circunstancias. Y pues al igual que nosotros, también las plantas. Es una cuestión de supervivencia, amigos. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Cómo lo van observando? Yo, como les dije, no tenía una idea. La idea no estaba en mi mente. Esto era lo único que tenía planeado, la verdad. Ya luego lo otro, lo otro sí que ha venido por añadidura, amigos. Aquí en el momento, y es lo que me encanta, de trasplantar, de hacer estos retos, sí me gusta, amigos. Lo que pasa es que a veces el tiempo es bastante escaso y por eso no podemos cumplir con la premura que nosotros deseáramos. Pero a mí particularmente me encanta echar a volar nuestra imaginación, diría Lady. Y es verdad, cuando nuestras amigas, nuestros amigos nos retan, pues es un reto. Por eso se llama reto. Y echamos a volar nuestra imaginación, a ver cómo le hacemos, qué irá bien en este reto que presentamos. Y cosas así, es bonito. Ya luego que estamos pensando a quién nominamos, así que es todo, es toda una cosa hermosa. Quiero poner esto, fíjense, creo que me van a sobrar. Me traje un esquejito de euforbia trigona y creo que no lo voy a utilizar, este esquejito de euforbia trigona. Pero no crean que lo vamos a botar, nada que ver, eh, lo vamos a plantar en otra parte. Pero por supuesto que no lo vamos a desperdiciar, es un hermoso esquejito. Que de hecho es euforbia trigona y yo la traje de donde mi abuela. Mi abuela tiene pero un montón. Ahora próximamente estaremos yendo al cumpleaños de ella. Yo tengo la leche, el privilegio, el humor. Y vamos a contar con mi abuela. Con vida. Con vida. Gracias por ver el video 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 Y la verdad es que zapatillas o zapatos repletos de cactus Yo particularmente no encontré ninguno La amiga Doris me mostró uno con un cactus Pero así como para decirlo repleto No, nada que ver amigos Así que yo me siento más que satisfecha Orgullosa del trabajo logrado Espero que a ustedes también les parezca igual Fíjense amigos que alguien me sugería Que también una, la amiga Wendy de hecho fue la que me sugirió Que también podría ser una zapatilla Una zapatilla con huernia, sorbeas y cosas así Y me pareció genial Creo que, bueno ya para que sirve Para que queda la otra zapatilla Entonces hay que darle otra utilidad Pero eso lo vamos a estar haciendo en privado Me ha gustado, de verdad se los digo amigos Me ha encantado como ha quedado esto Espero que a vosotras también les guste Voy a buscar alguna superficie plana Para mantenerlo así Pero de que lo realizamos Lo realizamos amiga Chelita Un poco lleno de inconveniencias Amigos, en verdad se los digo Bastantes inconveniencias tuve para realizar este video Pero de que lo completamos Lo completamos Muchísimas gracias amiga Chelita Por haber creado tan hermoso reto Y haber sido usted la que me nominó Disculpa por la tardanza Vamos a paso de tortuga Cumpliendo con cada uno de los retos Que muy cordialmente ha sido invitada Pero en algún momento yo los cumplo En estos momentos En estos momentos están apareciendo en su pantalla Unos hermosísimos canales A los cuales estoy invitando a que cumplan este reto Espero se unan amigas, amigos Porque en verdad se van a divertir Yo no tenía un zapato en mi jardín Ya día lo quería Y ahora lo tengo Y apuesto que ustedes por allí encontrarán Algo que le va a servir Para cumplir con este bellísimo Hermosísimo reto Muchísimas gracias amigos Buenas noches Y conmigo 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 será Hasta la próxima Máam 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 Máam